Francisco Javier García dijo en su entrevista en el Sol de la Mañana que Leonel Fernández y Abel Martínez habían cambiado su línea de comunicación política inmediatamente después de las elecciones del 18 de febrero en donde, y es interesante, Francisco Javier García no se apoyó en la narrativa del uso indiscriminado de los recursos del Estado porque él entendió perfectamente de qué iba eso, él sabía lo que había detrás y cuál era el interés del gobierno que era precisamente desmoralizar a los compañeritos del partido que iban a votar que se encontraban con que había 30 delegados, solamente 5 o 4 de la oposición en conjunto, combinados ambos y si acaso 10 o 15 compañeritos en la fila porque ya los demás se habían devuelto eso es desmoralizante y cuando usted escucha que ambos candidatos opositores han hecho cambios drásticos en su línea de comunicación de inmediato está entonces descubriendo quiénes son los grandes ganadores en medio de la derrota que se avecina sí, claro, tengo que verlo así porque ya no solo se trata de un Danilo Medina que sigue indispuesto de cara a Leonel y viceversa, Leonel, indispuesto con Danilo ahora se trata de que el propio Abel Martínez está indispuesto con Leonel pero bueno, ese es un problema de ellos dos pero cuando yo escucho que los candidatos opositores cambiaron su estrategia yo digo, ven a la derrota pero ya tenemos ganadores y no son Danilo Medina ni Gonzalo Castillo por aquello de que Danilo se queda con el partido y por aquello de que Gonzalo tiene cancha abierta para para ingeniárselas, para procurar ser el presidente del PLD no los ganadores por la milla, señores son los elementos que nadie ve como tal, pero sí ve su trabajo ¿quiénes son? las agencias publicitarias a las que los políticos tienen que pagarle por adelantado y hacen bien en cobrar por adelantado por aquello de que bueno, un político cuando gana, nadie lo ve y cuando pierde, ¿quién cobra eso? la solución se le cobra por adelantado al político pague completo y ya lo que sea para tu callareta, pues bueno entonces si Leonel Fernández y Abel cambiaron su línea de comunicación lo cual es creíble eso significa que había que desembolsar millones de pesos antemano drásticamente para responder a lo que viene y ahí tiene usted entonces a los grandes ganadores dentro de la derrota a las agencias publicitarias a los medios de comunicación que van a recibir esa colocación publicitaria también paga por adelantado y a los asesores políticos tanto de Leonel como de Abel que ahora van a tener más presión pero si tienen más presión van a cobrar más o ya de antemano fijaron una muy buena suma pero ahora van a seguir cobrando los únicos que se van a ir con dinero en los bolsillos como tiene que ser porque es su trabajo son las agencias publicitarias y los asesores de comunicación esos son los grandes ganadores de la contienda claro cuando se da el paso de digamos de que se gana ya usted puede contar con que el candidato le va a dar una colocación ahí a la agencia como tal pero miren por ejemplo el caso de Mario Dávalos estaba guisando con Gonzalo Castillo y se echó al PRM arriba de enemigo ah pero ahora Mario Dávalos está trabajando con el gobierno y los PRMistas que tanto acabaron con Mario Dávalos y él que tanto dijo que los PRMistas eran irrasibles y que él que en una ocasión llegó a decir que temía por la democracia si el PRM llegaba al poder bueno pues sorpresa atención PRMistas Mario Dávalos está trabajando con y para el gobierno eso no es malo yo simplemente he dicho está trabajando para el gobierno el mismo hombre que trabajó con Gonzalo Castillo y que hizo activismo de redes sociales a favor de Gonzalo y que discutió con dirigentes PRMistas incluso algunos de sus dirigentes que son funcionarios hoy y uno que él criticó lo tiene contratado Mario Dávalos pero no lo digo por un comentario negativo no lo digo para que usted entienda y comprenda la naturaleza del negocio publicitario sobre todo en la política señores los publicistas las agencias publicitarias los asesores de comunicación política son los grandes ganadores en medio de la derrota que viene en mayo de cara a la oposición y más ahora que el propio Francisco Javier confirmó que Abel y Leonel cambiaron sus líneas comunicacionales en pie para el próximo suscríbete activa la campanita comparte sus contenidos comenta nos vemos en el próximo lo que todos quieren es más oportunidades para ganar lotedón la lotería que todos quieren sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde farmacia medicare GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple farmacia medicare GBC la de nosotros los dominicanos resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 741 741 741 741 841 841 741 841 841 841 841